Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Aquí los estoy saludando una vez más desde un día sábado y vean cómo estamos aquí en Canadá forrado de nieve la temperatura ahorita está a menos 12 y vean, vean cómo están aquí las cosas de nieve Miren la mesa vean cómo están los pinos hasta la zaranda del cerco está forrada de nieve, miren Miren, cada ramita del árbol está forradita de nieve y yo aquí ando sin gorro porque mi cuerpo todavía está calentito con el calor que ha acumulado de estar ahí adentro de la casa pero si yo estoy aquí más de unos 25 minutos pues ya no voy a aguantar mucho vean cómo se ve bien bonito se mira, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una experiencia maravillosa aunque bien helada, pero bonito y bueno amigos, ya me voy para adentro porque miren qué roja se me está poniendo ya la cara ya se me está frizando con unos minutos que estuve allá afuera bien duras traía ya las mejillas y las manos también bien congeladas está bien helado pero ya logré hacer lo que quería que era mostrarles cómo se mira todo forrado de nieve porque la verdad es que se ve bien bonito pero bueno amigos, antes de que me agarre más la tarde acompáñenme a preparar el desayuno y lo que tengo planeado para este desayuno es hacer unas deliciosas ocras miren, esto nos encanta aquí en la casa y la verdad es que este es un maravilloso vegetal muy cargado en fibra y muchas propiedades que nos proporciona nuestro cuerpo también le voy a hacer unos huevos tibios o amelcochados espero lograr que me queden amelcochados como aquí tengo estos tres plátanos que se ven ya negritos pero fíjense que no están remaduros porque se sienten duros miren, lo que pasa es que con el calor aquí de la calefacción pues la cáscara se pone negrita bien rápidamente y como tengo dos sweet potatoes también los voy a preparar para este desayuno y vean, ya avancé ya tengo aquí el agua hirviendo para cocinar los plátanos y las sweet potatoes ya puse aquí a hervir el agua para los huevos así es que ahorita nada más voy a partir esto porque el agua ya está lista miren, la voy a partir así en rodajitas y la voy a poner a cocinar al vapor este día también tengo pensado preparar unos cangrejos para la hora del almuerzo y una receta con papaya verde para la hora de la cena entonces después del desayuno me pienso ir con Adriana a buscar los cangrejos vaya bien, aquí voy a colocar las sweet potatoes el agua para los huevos también ya rompió hervor entonces como estos huevos han estado en la refrigeradora lo voy a dejar hirviendo aquí por unos 3 o 4 minutos espero que me queden de punto y voy a partir los plátanos y también los voy a poner a cocinar allí al vapor vieran que bien se siente el cuerpo cuando uno se mantiene comiendo saludable si es que lo que sucede es que las tentaciones afuera son grandes aquí nos mantenemos con esta lucha de estar comiendo bien saludable pero a veces flaqueamos voy a colocar también aquí los platanitos y aquí a las ocras miren nada más le voy a quitar esto así parte del tronquito miren esta le voy a cortar más porque veo que ya se está marchitando son bien delicadas fíjense que ayer las fui a comprar y un ratito que dejé la bolsita aquí en la mesa afuera de la refrigeradora miren como se pusieron bien verdecitas venían bien bonitas se veían cuando las compré pero si es bien delicada y estos huevos ya están así es que los voy a retirar ya miren y para preparar esta socra la voy a hacer de una manera bien fácil pero van a quedar muy ricas miren nada más voy a picar un poquito de cebolla comenzar la mañana con un desayuno cargado en fibra vieran que vieran como se siente la diferencia un poquito de pimiento dulce y aquí tengo ya una cacerola donde voy a colocar un poquito de agua miren voy a quitar mucho le puse nada más para que se comiencen a pochar los vegetales le voy a poner un poquito más y aquí voy a agregar las ocras la voy a cubrir y la voy a dejar cocinando aquí a fuego medio alto y vean y vean ya la sipotero ya está lista miren se coce bien rápido como unos quizás como unos 12 minutos quizás se han estado aquí miren vaya miren y después de 7 minutos el agua ya se ha evaporado ya se ha consumido el agua y ya los vegetales están tiernos entonces le voy a rociar una fringuita de aceite de oliva un poquito de sal y una pizca de pimienta negra miren y esto ya está así es que le voy a apagar el fuego me voy a picar un poquito de nueces para ponerles aquí a las sipotero y lo que voy a hacer es que le voy a colocar un poquito de yogur y le vamos a poner unas nueces encima y aquí le voy a poner sus ocras las voy a rociar con un poquito de sésame y también le voy a poner al plato una rodaja de pan tostado a mí me gusta cortarlos así en palitos miren no le voy a poner margarina y ven aquí tenemos un delicioso y saludable desayuno para el día de hoy ya hemos terminado de desayunar y estuvo bien delicioso ese desayuno bien saludable entonces aquí estamos poniéndonos de acuerdo con Adriana porque nos vamos a ir a comprar los cangrejos aunque ella me estaba preguntando que si vamos a comer allá afuera pero yo le digo que mejor compremos los cangrejos porque la vez pasada que fuimos a comer sushi pues nos pusimos a platicar acerca de eso y llegamos a un acuerdo de que vamos a tratar de que las comidas allá afuera sean pues un poco más relanciada ¿verdad? vamos a ver qué tanto cumplimos esa propuesta pero antes de irnos quiero avanzar con la comida de la cena porque una vez salga con Adriana de seguro que por allá se nos va a antojar agarrar para otro lado y es mejor que ella deje avanzada la comida pues así no vengo con preocupaciones entonces vámonos a la cocina porque quiero ir a preparar el barley y vean como les estoy contando que voy a salir con Adriana voy a avanzar con lo de la cena y quiero dejar preparado este barley miren que es de este trigo miren pot barley se llama es trigo entero y eso voy a hacer en vez de arroz porque fíjense que este trigo entero es mucho mejor que el arroz integral porque contiene todavía mucho más fibra entonces eso es lo que voy a hacer el día de hoy para acompañar la papaya Berta que les estoy contando que voy a preparar en la cena y para eso aquí he puesto aproximadamente media cucharadita de aceite de oliva voy a agregar un ajo un ajo exprimido y antes de que el ajo comience a dorarse voy a agregar lo que es una taza de barley no le voy a agregar color ni le voy a agregar nada de vegetales porque como va a acompañar la papaya verdad que ya es bastante vegetal lo que vamos a comer ahí pues entonces nada más el barley con sabor a ajito y como es una taza de barley le voy a poner dos dos tazas de agua le voy a poner así de sencillo como todas las recetas que preparo yo aquí en mi hogar vaya y como ya rompió el bol le voy a bajar el fuego a fuego suave a que se quede ahí cocinando hasta que el barley esté blandito vaya vean amigos y después de unos minutos ya el barley ya ha estado se cocina súper rápido bien rico es media vez uno lo sazone queda bien rico y vean amigos ya hemos lavado los platos ya la cocina ya está limpia el barley para la hora de la cena también ya está listo y miren como se va el tiempo de rápido como nada ya va a ser hora de almuerzo otra vez menos mal que mi esposo dijo que no va a venir a almorzar porque como quedó bien satisfecho con el desayuno y antes de irse calentó un poquito de comida y antes de irse calentó un poquito de comida de la que había allí dentro de la refrigeradora así es que dijo que por él no nos preocupáramos pero con Adriana siempre nos vamos a ir a comprar los cangrejos para cocinarlos y solamente eso vamos a almorzar con ella así es que ya no vamos porque ya es tarde aquí estamos ya listas ustedes vamos a meternos al freezer miren yo soy bien atrevida como uno no está acostumbrado a andar cargando tanto abrigo vieran que yo a veces me arriesgo a salir sin bufanda sin gorro, sin guantes y después allí me ando congelando pero ahora como solo vamos a entrar a la tienda asiática así me voy a ir ustedes miren como se ve vean como están todos los pinitos miren bien forrados de nieve yo solo me acuerdo cuando yo vivía en mi país El Salvador y veíamos nosotros en la televisión estas imágenes y cuando uno ponía el nacimiento a sus casas trataba de cubrir con algodón las cosas para que se le viera como nieve verdad pues miren aquí como se ve todo miren fíjense que ahí está ese restaurante restaurante chino de dim sum y fíjense que bien rica la comida y como nosotros con Adriana hemos dicho que vamos a tratar de no estar comiendo cosas afuera ahorita que venimos entrando aquí a este pequeño mall me dice ganas tengo de ir a ese restaurante y le digo que yo también pero que no le había dicho a ella porque si unimos las fuerzas las dos con seguridad que vamos a entrar pero no, no lo vamos a dejar para el otro año ahorita podríamos entrar de verdad me dice que ahorita podemos entrar también no los cangrejos mejor es que si ahí vamos yo bueno ya me estás convenciendo entramos unos rollitos cada uno de los cangrejos me convenció no, hablando en serio sí, hablando en serio ok, pues sabes que me voy a poner aquí ay, miren, nos convencimos y vamos a entrar ahí a comer vamos a ver los cangrejos y lo pensamos vaya, pues vamos y luego regresamos aquí porque todos vamos a ir a ver un güey también así que voy a poner nuestro nombre vaya pues entonces vamos a hacer eso miren, vamos a reservar en el restaurante y luego vamos a ir a ver los cangrejos y depende por lo que nos decidamos lo único que sí que hoy como nos hemos parqueado en frente del restaurante me va a tocar caminar hasta la tienda asiática y yo miren, como les digo, sin gorro vamos vamos me pregunta la Adriana si estamos pecando al hacer esto con seguridad que estamos pecando pero nos gusta ser pecadoras vean, ya estamos aquí viendo el restaurante sin un amigo que pena Adriana está con pena porque dice que ella ni se peinó no les digo pues que las tentaciones son grandes miren madre, no sé cómo pasó esto ni yo me siento culpable oigan, oigan, Adriana dice que se siente culpable me siento culpable porque hemos estado comiendo bien saludable dice que se siente bien culpable porque hemos estado comiendo bien saludable y ahora ya habíamos dicho que ya no íbamos a ir a comer afuera y ahora hemos salido a comprar unos cangrejos y vimos el nombre del restaurante y nos jaló lo que vamos a hacer es que vamos a comer poquito no vamos a comer así una barbaridad de cosas desde que vamos a tratar ahí de controlarnos no, pero este tecito me ha caído bien para la garganta miren, Adriana hasta a Jaimito y a la Chai los convenció ya de que vengan me está diciendo Adriana que hay tripa de res pero fíjense que la preparan con cebolla y con jengibre y la verdad es que no, no me atrevo le digo que mejor lo que ya conocemos aunque sí, esta gente ya tiene experiencia preparar el tipo de comidas pero nunca la he probado yo con jengibre y con cebollines vamos a ver si nos alientamos solito dice mi nuera que ella no va a poder venir porque la bebé se acaba de dormir así es que solo va a venir mi hijo con Natalia vamos a tener un encuentro inesperado porque esto no estaba planeado no lo habíamos planeado ustedes vieron que comprando los cangrejos veníamos, verdad? pero la tentación nos ganó somos unas pecadoras miren, ahí viene mi Natalia hola mi amor miren, quién vino a reunirse con la abuela dígale hola amigos miren, para los que no la conocen ella es mi nieta Natalia es la nieta mayor y tengo la otra niña que se llama Catalina que es la bebecita está en showroom miren, tiene un picote Miren lo primero que nos acaban de traer son estos dumplings que traen sopita adentro También hemos pedido estos trocitos de cake de tarot Que es de una raíz que se parece a la yuca Y hemos pedido estos rollitos que son unos chiles relleno de carne También hemos pedido de estos enjotes salteados Hemos pedido de estos pancakes que son de harina de arroz Y traen camarones y vienen rellenos con camarones También hemos pedido de este arroz Miren, este arroz es muy rico Trae maní, trae huevo, carne, chiles Es un poco picante, pero es muy delicioso Y hemos pedido este trato de guapa Que viene con cebollines y maní quebrado Fíjense que la comida que más me gusta a mí de este restaurante Son estos chiles rellenos, este arroz, los cejotes Me gustan estos panquitos camarones Y me gustan esos barcán También me gustan esta bolita de arroz Lo que casi no me han gustado son estos trocitos de tarot Llegó el señor del hogaraje Sí, de la store today You can put up the crackers in here You know, it's really quiet, doesn't say No estoy picando esto, ¿verdad? No Me voy a poner un cuarto, mira Natalia Miren, también hemos pedido de estos rollitos Que es un pan envuelto en telitas de harina de arroz Miren amigos, como me quiere mi niña Estos son los besitos más ricos del mundo Miren, terminamos comiendo ahí en el restaurante Pero estaba bien rico Bueno, no voy a hacer almuerzo este día Me salvé Vámonos pues Miren, nos pedimos para el almacete de Ben Como todo este fin de semana van a estar con las ofertas del Black Friday Pues queremos ver si conseguimos el árbol Porque ya ven que Adriana pues Ella quiere un árbol más grande Y entonces aquí estamos Vamos a ver qué tal nos va Porque la verdad es que tienen un gran descuento Están con el 60% de descuento Pero Adriana el que le gusta es este, miren También le gusta ese blanquito, miren Pero yo le digo que no quiero blanco Porque como en la ventana ven que se ve el pino de nosotros Bien forrado de nieve El que está afuera Pues ya no quiero tener adentro más con nieve No, porque de que se ven bonitos Se ven bien bonitos Ahí va Adriana bien feliz con su árbol, miren Y bueno amigos Ya estamos de regreso en la casa, miren Y Adriana bien feliz porque ya tiene su árbol de Navidad que tanto deseaba Ya estuvo ahí armándolo Y yo le he estado ayudando Pero ahorita me voy a poner a hacer ya la cena Entonces lo primero que voy a hacer es pelar esta papaya El día que la compré le hice estas ralladuras Para que le fuera saliendo la leche Y lo que voy a hacer es untar la sartén de aceite con esta brocha, miren Y aquí voy a agregar la carne Vamos a sazonar con sal Un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida Un octavo de cucharadita de comino en polvo Un octavo de cucharadita de tomillo en polvo No le voy a poner demasiada grasa Acordémonos que las grasas se convierten en azúcar ya dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como no tiene mucho aceite Antes de que el jugo de la carne se comience a secar Voy a agregar media cebolla picada, miren Para que la cebolla se vaya cochando con el juguito que ha soltado la carne Voy a dejar aquí la carne de fuego suave que se siga cociendo Y voy a continuar aquí preparando lo que es la papaya Miren, tiernitas las semillas, miren La papaya tiene que estar bien verde, que se sienta tronadita Miren, le voy a quitar las semillas Vaya, la papaya ya está picada Y yo ya me había anticipado a poner el agua a hervir A la cual le voy a poner un poquito de sal Y ahorita que ya rompió hervor, miren voy a agregar la papaya Esta nada más la voy a dejar hirviendo por unos 10 minutos Y mientras tanto la carnita sigue aquí sofriéndose a fuego suave Le tuve que apagar el fuego por un momentito, miren Porque si no se me iba a resecar demasiado Y vean, aquí tengo un pimiento dulce El cual ya partí por mitad Y aquí lo voy a picar también A mí me gusta ponerle pimiento rojo Para que se vea ahí muy bonita la mezcla de colores Pero si ustedes tienen pimiento verde Pues utilicen pimiento verde Aquí voy a agregar lo que son los pimientos ya picaditos Y vamos a seguir cociendo a fuego medio bajo Y aquí tengo ya los dos ajos Los cuales los voy a comenzar a rayar aquí Los pueden hacer exprimidos, los pueden hacer picados De la manera que ustedes más gusten El ajo me gusta agregarlo ya de último Nada más a que suelte ese aroma a ajo sofrito bien delicioso Porque no me gusta que se me queme demasiado La papaya prácticamente ya está de punto Entonces ahorita voy a agregar una cucharada de paprika La paprika se la ponen y nada más la sofríen así Miren, un minuto más o menos Para que no se le vaya a quemar Y ahorita que ya soltó ese color dorado precioso Entonces vamos a agregar ya la papaya En el momento que ustedes agreguen la paprika La papaya ya tiene que estar lista Para que ustedes pues la agreguen rápidamente Antes de que se le vaya a quemar la paprika Miren Y nada más la voy a sofreír por unos minutos Al que absorba el sabor de la carne De las especias que le hemos puesto Y esta papaya ya va a estar Miren Esta receta tiene que quedar así sequita amigos Pero si ustedes la quieren con un poquito de caldito Le pueden agregar un poquito de agua De donde cocinaron la papaya Esto está Miren Antes de agregar la papaya Yo tenía que haber agregado el ajo Para que se sofriera Y van a creer ustedes que se me olvidó Miren Pero ahorita que se sigue sofriendo aquí La papayita con la carne Le voy a agregar el ajo Y vean amigos Así ha quedado el plato de picado de papaya Con un cuarto de carbohidrato Que es el barley Y la mitad pues de vegetales Lechuga Tomate Aguacate Y la carne con papaya Pues que también lleva vegetales En este caso La cebolla Pimiento Papaya Que es súper rica en fibra Vean amigos Nos ha agarrado la noche Con la Con la redecoración Aquí ha estado Aquí ha estado Adrián armando el árbol Miren Sí Está bien bonito Y también Estas pascuas Miren Pero estas son naturales Así es amigos Que he quedado mal con ustedes No pude hacer la decoración De la cocina Porque anduvimos en busca del árbol Pero hasta aquí lo voy a dejar Porque ya es noche Y nosotros con Adriana Vamos a continuar con la redecoración Hasta el día de mañana Así es que se los mostraré En el siguiente vlog Pero muchas gracias Por haber andado aquí con nosotros Así todos compañías Ya saben que los queremos mucho Y nos vemos hasta la próxima Adiós Chau Chau